¿ya? ¿é? ¿que loca? a ti va Mato Matutu tratamos en La Pomper Studio tu estas palomisimo 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 Lo mismo, lo mismo, en la calle no es loquísimo, loquísimo Tú te pa' lo mismo, lo mismo, en la calle no es loquísimo, loquísimo Palomón, tú sabes que en la calle mi pano es un tiguerón No te pases conmigo pa' que no coja un papelón Cuando tú me ves la calle se te dera la presión Y vamos a hacerlo, yo agarro a tu mujer loco y le doy el pelo Y vamos a hacerlo, tú sabes que es tu mujer loco Si lo metes de otro, yo sé que es lo que hay El mayor choqui choqui, dale barona En los que, que es la walk-je, el tiguerero se pasa Se la vamos en paquetar Dale barona, en los que, que es la walk-je, el tiguerero se pasa Se la vamos en paquetar Te, 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 te tú sabes que es lo mismo, lo mismo En la calle no es loquísimo, loquísimo Tú te pa' lo mismo, lo mismo En la calle no es loquísimo Yo tengo una doce y si te pasas yo te la baseo En cámara lenta como Morfeo A los haters yo los veo feo Con ustedes yo me tripeo Manarte en la calle burlao Estoy sacatao, no cogemos que salio En la mano pao, 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 pao Que se pase pao, 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 pao Tengo pilas de mujeres que me las doy a diario Me las doy a diario Me pasa por el lado de Suzuki y me mira raro Y me mira raro Y viven Facebook dándole me encanta Y yo solo muerto sin darle ni un like Tú estás pa' lo mismo 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 Lo mismo Lo mismo Me las doy a diario lo que hicimos Lo mismo Lo mismo Tú estás pa' lo mismo Lo mismo Me las doy a diario lo que hicimos Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo ¡Aaah! Eh, 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 Ale, ¿le dices tú o lo digo yo? No, 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 tú, 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 tú. ¡No, dale tú! ¡No come fútbol! ¡Que loca es! La gente de una corazón de dos. La boleta de R. ¡La banca! ¡Ale doble A! Así es. ¡Las Pampara Studio! ¡Ja, ja, 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 ja!